Rumbo al Clásico Presidente llega gracias a Amigos, rumbo al Clásico Presidente de la República Nos encontramos con el entrenador Eligio Fito Caña Que presenta a la yegua, Xtina Fémina, bueno Llega una ventaja porque le cede en peso La yegua atraviesa buenas condiciones, Fito Y amplíanos un poquito más aquí a todos los televidentes Bueno, Xtina está en extraordinarias condiciones Ella viene de dos carreras Que bueno, la gente quedó un poquito muy decepcionada Pero yo le digo a la gente que hay que analizar las cosas La yegua, la carrera que perdió con Niño Bruges en 7 polones Venía de cuatro meses de para con 50 libras arriba Y perdió a Nariz en 1.24 El otro cayó, corrió por su vida ese día Y después la yegua corre un clásico con su grupo de yegua Pero regalando 14 y 12 libras Es difícil, es difícil en esa situación Y la yegua no nos bajó de peso O sea, no nos bajó de peso ya teniendo la carrera adentro Y pues es más, nos aumentó más peso Y eso nos dimos cuenta que la yegua se puso bastante gorda Así que hemos, para este clásico Le hemos dado bastante carreras largos Le hemos puesto la silla Trabajó la semana pasada entre carreras muy bien Trabajó en el día de ayer Le dimos la distancia a pelo Y la yegua pasó 24 horas de derecho La yegua está muy bien Y ya pues esperemos que el otro viernes haga su movida final Y dejarla ready para la carrera Ella está como en su mejor momento Y usted la ve, no se ve ya gorda Ahora sí se ve en línea de carrera Y bueno, triquitaca, triquitraca Bueno, de los inscritos De los que tú crees que sean los posibles inscritos ¿Qué nos puede comentar? Sé que hay rivales fuertes para esta oportunidad La carrera es muy buena La carrera no tiene un rumbo fijo La carrera, hay 5 o 6 caballos con muy buena opción en la carrera Y otros que no son descartables Y bueno, usted sabe que cuando las carreras son en estos tiros La carrera cambia totalmente Hay un caballo que he visto muy bien en la pista El caballo Eagle in Love Este caballo, este que se ha visto bastante bien en la pista El caballo El Rojo también está muy bien Hay otro caballo que ha impresionado mucho Tacao, Tacao también hoy trabajó Lo vi muy bien a Tacao Que van a ser los favoritos de la carrera Yo pienso Hay otros caballos que como Capitán Macajan Y la Eagle Wallet Singer Son caballos que se han visto bien Es una carrera muy abierta sin descartar los otros Yo creo que hay gatera llena Yo estoy seguro que hay 16 caballos en la carrera Porque bueno, al final hay mucha gente que va a inscribir Hay gente que va a inscribir para ver sus colores Y bueno, va a ser un buen evento Y se le invita a todo el público pues que abarroten el hipódromo Porque eventos como este son difíciles que se repitan Bueno, un saludo cordial para todos los fanáticos de Hipika al Instante Y que lo sigan en sus canales Ellos siempre están haciendo sus buenos reportajes Y están dándole seguimiento O sea que ellos al final van a tener un concepto bien claro de lo que puede pasar en el Clásico Así que pídanle el dato a Orlando Rosemena Amigos, rumbo al Clásico Presidente de la República Estamos con el empleado de Establo de la Yegua, Extina Una de las favoritas aquí del evento Tiene la conducción de un jinete que Bueno, ya se sabe el camino del Clásico Presidente Luis Arango Mucha experiencia Coméntame un poquito aquí para todos los seguidores de Hipika al Instante Cómo está Extina para esta oportunidad Bueno, muy buenos días Y muchas gracias por la entrevista Bueno, Extina ahora mismo está pasando por una condición Que hasta que yo mismo me he quedado sorprendido Y yo sé que ella va a guerrear Y bueno, Extina ahora mismo ¿Qué te puedo decir? Vengan para la Fanatical 21 de Julio Que va a ser una bonita carrera Y Extina no lo va a defraudar ¿Cómo ha estado en la pista? ¿Cómo tú lo has visto? ¿La ves suelta? ¿Tiene buen final? Coméntanos aquí O dan una luz a todos los seguidores de Hipika al Instante Bueno, como les acabo de decir antes Yo mismo estoy sorprendido Porque desde que ella La comenzamos a llevar A su distancia que va a correr Ella se siente como más libre Y no se cansa Eso es lo que me gusta de ella No se cansa Bueno, hay rivales fuertes en la carrera Que has escuchado por ahí Tú que estás siempre aquí Por los predios de los establos Aquí estás aquí Este es tu trabajo Así que debe tener una luz De los posibles participantes Y los ha visto correr también aquí Bueno, yo Yo sigo uno de los grunes Yo no sé si los más grunes Tienen la misma mentalidad que yo Pero yo cuando voy a correr Estos clásicos Yo siempre estoy Pendiente a los rivales Que supuestamente van a correr con ella Y yo no estoy pensando Cómo están ellos Mi preocupación es Cómo se siente Estina Y ahora mismo Estina está bien No le puedo decir más nada Este es el dato para el Clásico Presidente Entonces, Estina para el Clásico Presidente Sí, hombre Bueno, yo Ya yo mandé a comprar mi ropita nueva Porque yo sé que Estina Vamos a ganar primero yo Bueno, invita Invitación para que Venga todo el mundo a ese gran evento Bueno, le invito a todas las fanaticadas hípicas Y a los que no han venido al hipóromo Que venga Que va a ser una tarde muy agradable